Yo ya vivo venido, a la de la hija mía, ya me vas a buscar Mucho ya vivo a mí, te llaman de tristeza, ese que me deja Mucho ya vivo a mí, te llaman de extrañada, ese que me va a estar Mucho ya vivo a mí, te llaman de tristeza, ese que me deja Mucho ya vivo a mí, te llaman de tristeza, ese que me deja Sería Vamos, vamos, vamos Ok, venganos y caballeros, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Cositores, posicamos como son Ligas Y arriba es mi soledad Y arriba, 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 por ahí va la tienda hermosa Que está participando, que está gozada, que está conviviendo, que está bailando, lo digo padres Y eso es el nuevo grupo, súper clara Es que vive la vía, esta, compadre Y eso es el siguiente Y eso es el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!